Esto que sigue va dedicado a todas las mujeres y a su flor. Por jugar con los frutos de sueldo, tu padre me quiere devuelvo, y tu madre por subirme en su guayabo, casi me arrancó tu amor. Y ese fuerte cobre tu hermano mayor, quiso quitarle la boca a tu flor, esa muerte tu me regalaste y te entregaste como un amor. Quiero seguir nadando en el truco de tu flor, quiero seguir una cosa que no soy lindo de tu amor. Quiero seguir nadando en el truco de tu flor. Quiero seguir nadando en el truco de tu flor, quiso quitarle la boca a tu flor. El otro día viví, pasé encima y me dice que me ha dejado vivir. Y la morosa la mía de tu tía, me dice que me ha dejado vivir. Y su marina muy fina te grita, no me ganas por aquí. Lo que ellas no saben que nací en el mismo día y que feliz es que oigas. Y la morosa la mía de tu flor, quiso quitarle la boca a tu flor. Selector, sabor, salado. Bacanacho esta vendiendo bacalaos, pero esta muy apostoso. No, no, no. ¿Todo va bien? Poca madre. Quiero que me ayuden con esta parte que sigue. Esto es de lo que más me gusta a mí de todo el concierto, esta parte que viene ahorita. Pero así como han estado gritando poca madre, esto quiero que la banda se vaya pa' bajito, pa' bajito. Y que todos canten de acá. Como se debe. Si no saben cantar de acá, canten de acá. Pero así como para ustedes mismos, ¿ok? Vamos a hacerlo todos bien bajito. Quiero ese olor al hierbabu en acuadoma, madre santa. Quiero mojarme los labios y tu cuerpo, pasándolo por mi garganta. Quiero sentir el miedo de tu pelo, perfumarme el dolor de tu pelo, ahogarme en el mar de tu amor. Quiero seguir enamorando en el grupo de tu pelo, pero que soy un bueno para que no soy un hijo de tu amor. Quiero seguir enamorando en el grupo de tu pelo, quiero seguir enamorando entre tus viviendas morenas. Quiero seguir enamorando, quiero seguir enamorando, quiero seguir enamorando. ¡Gracias!